¿Por qué siempre le dejas ganar? ¿Y tú? ¿Sabe que le conozco? Usted me operó. No me acuerdo, lo siento. Fue usted muy amable. No eres el primero al que le pasa. Vas a parar un poco. ¿Quién era esa chica a la que acompañabas? ¿Y usted? ¿Cómo es su vida? Nunca he soñado con nada. Ese será el problema. La vida ha rodado como un canto y me he dejado llevar. Pueden ser de cualquiera. No, son de alguien que conoce tu hospital y la dirección de casa. En cualquier caso son flores, no amenazas de muerte. ¿Quieres hablar? ¿Hablar? ¿De qué? Siempre me llamas en los momentos duros. ¿Cuándo te acordarás de mí en los otros? ¿Me sigues? Es lo que he hecho por ti en los últimos 30 años. Si te dijera, adelante, mañana puedes hacer lo que quieras. Lo que siempre soñaste y nunca pudiste hacer. Antes del frío invierno. ¿Qué harías? ¿Qué harías?